Hola, Venezuela, tengan muy buenos días. Como siempre, quien les saluda a esta hora en nombre de un gran equipo que hace posible que lleguemos a través de sus pantallas, Natalie Vitesny. Estar preocupados todas las mañanas o durante todo el día, de repente, por lo que falta en la nevera, por lo que necesita el niño para el colegio, por llegar temprano a una reunión, es parte de nuestras necesidades diarias. Sin embargo, muy pocas personas o cuántas veces, por ejemplo, usted ha pensado en esa necesidad de adquirir una póliza de seguros personales. Pues no se asuste si su respuesta fue que no, pues lamentablemente esto no está dentro del círculo de nuestras prioridades. No acostumbramos a ver esto como una necesidad, pero sin lugar a dudas, pues es una herramienta que nos puede librar de muchísimas preocupaciones a futuro. Pero, ¿quiere conocer usted, de repente, qué tipo de póliza es la que usted exactamente necesita, de cuánto debe ser esa cobertura y, de repente, cómo o hasta dónde esperar para adquirirla o no? Pues justamente eso es parte de lo que vamos a estar hablando este día acá en Soluciones. Desde ya los invitamos a que participen con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba soluciones.gb, hoy utilizando el hashtag o la etiqueta asegura tu futuro. Sean todos bienvenidos. El contrato de seguros es el acuerdo por el cual una de las partes, el asegurador, se obliga a resarcir de un daño o a pagar una suma de dinero a la otra parte, tomador, al verificarse la eventualidad prevista en el contrato a cambio del pago de un precio denominado prima por el tomador. El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. El seguro es el mecanismo por el cual quienes soportan riesgos pueden transferirlos al asegurador, quien se compromete a indemnizarlo total o parcialmente de las pérdidas que los riesgos pueden ocasionar. Al realizar un contrato de seguro se intenta obtener una protección económica de bienes o personas que pudieran en un futuro sufrir daños. Hay varios tipos de pólizas en función de lo que se quiere proteger. Las compañías aseguradoras están innovando constantemente para responder a las necesidades del mercado. Las pólizas más comunes van destinadas a asegurar en materia de salud y vehículos, pero además de estas, hay muchas otras pólizas que pueden interesar según las necesidades de cada usuario. Por ejemplo, los seguros de vida, que proveen de un pago o indemnización según la cantidad de dinero estipulada en el contrato de la póliza al beneficiario de la póliza. También están los seguros funerarios, que cubren los gastos funerarios por la muerte del asegurado o de alguno de sus dependientes. Muchas personas piensan que adquirir un seguro es algo muy costoso y que escapa de sus posibilidades económicas. Por eso hoy revisaremos junto a especialistas las funciones y la importancia de contar con un seguro. Participe a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb y forme parte de nuestras soluciones. Y es que para nosotros es sumamente interesante hablar de este tema porque solemos tener la creencia de que esas situaciones trágicas nunca nos van a ocurrir. a nosotros y la verdad es que ninguno está exento de la muerte en algún punto de su vida. Además, tenemos también esa mala concepción muchísimas veces de creer que las pólizas de seguro personales son solamente para personas adineradas. Hoy vamos a descubrir por qué esto no es exactamente así. Y justamente para hablar de este tema tan interesante, nos acompañan en esta ocasión dos personas que durante muchos años también se han venido pues dedicando a brindar asesoría en torno a la adquisición de este tipo de herramientas, de figuras, las pólizas de seguro personales. Una de ellas es Isabel Hidárraga, ella es asesora de finanzas personales desde el año 2007, también economista egresada de la Universidad de Carabobo. Exactamente. Y especialista en economía empresarial, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Buenos días, Isabel. Hola, Natalí, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Y bueno, aquí estamos para compartir con la gente. Así es. Con los que te ven. Así es. Y con los que las ven a ustedes el día de hoy. Carmen Bello también nos acompaña en esta ocasión. Ella es administradora egresada de la Universidad Central de Venezuela, dedicada desde hace ya 15 años, Carmen, a la planificación de seguros de vida e incapacidad para personas, familias y empresas. Carmen, buenos días. Ante todo, buenos días. Gracias, Natalí. Mil gracias por permitirnos estar aquí contigo en estos minutos tan importantes para poder transmitir toda la historia y toda la información acerca de estos planes. Y bueno, continuemos. Así es. Además, que fue un tema que nos quedó pendiente en aquella ocasión cuando hablábamos de la importancia de la planificación de nuestras finanzas personales, ¿no? Entonces, justamente por eso quisimos dedicar un programa entero a este tema que es tan fundamental y que es algo, digamos, tan necesario. La gente suele ver los seguros personales como un gasto, pero en lugar de esto, son realmente una inversión. Y hoy vamos a descubrir por qué. Recuerden participar con nosotros en torno a este tema a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba soluciones, gb hoy con el hashtag o la etiqueta asegura tu futuro. Ya venimos.